hola amigos como están en este nuevo día quiero saludarlos este es un vídeo de prueba que estoy haciendo no sé si lo voy a poder subir ha estado teniendo algún problema con subir los vídeos al canal ahorita estoy intentando algo nuevo no sé si van a ver este vídeo repetido es porque estoy haciendo una prueba y bueno pues estoy aprovechando para saludarlos y en un caso que este vídeo se suba no sé cuál sea el problema porque subí uno a los shortcuts y ahí si me está subiendo están subiendo no he subido cuatro vídeos que no se han podido subir supuestamente están ahí en el canal pero no no se pueden ver entonces estoy averiguando qué es lo que está pasando así es que si van a ver este vídeo es porque lo van a ver repetido porque estoy haciendo una prueba así es que mis amigos pues saludándolos en este día estamos en día viernes y pues aquí ya preparados para ir a trabajar hice un viaje al cual subí un vídeo de eso ahí iba a ser más pero como vi que no se subían la verdad ya no hice más vídeos y pues lamentablemente ya no pude hacer más por que vi que no se estaban subiendo pensé que algo no sé qué es lo que está pasando con mi canal pero voy a averiguar eso así es que mis amigos los dejo y espero estarles subiendo más contenido gracias a los nuevos suscriptores he visto que se han suscrito más así es que nos vemos en el siguiente vídeo